vamos a ver ahora alguna cosa interesante sobre los estilos hay una cosa que nos va a volver un poco locos cuando estamos trabajando de con este tipo de propuestas que es la configuración de los estilos yo yo cojo uno de estos elementos un cuadrado le configuró un estilo escribiéndole pues pues un color poniéndole un estilo de borde y un redondeado y un tamaño y un y una posición y entonces lo que voy a hacer es es que este estilo pues predefinido va a ser el estilo que me va a definir a cómo son este tipo de elementos que pasará que voy a tener un montón de elementos del mismo formato dentro de la aplicación así que me interesa un montón no tener que apuntarme el número de color el tamaño del grosor y el redondeado y el no sé qué y después tenerlo que ir replicando en todos sino que hay una cosa que puedo hacer que me permite que es muy interesante que es trabajar directamente con las propiedades yo puedo copiar y pegar propiedades es decir puedo copiar el estilo de este cuadrado y pegarle el mismo estilo a ese otro cuadrado vale con lo cual pues hereda las mismas propiedades y al mismo tiempo en la sección de edit tenemos un montón de herramientas de selección que me permite seleccionar todos los elementos que tienen el mismo color de fondo todos los elementos que tienen el mismo tipo de letra todos los elementos que tienen el mismo efecto entonces de esa manera si estamos haciendo prototipos y resulta que por alguna decisión de diseño hemos de variar alguno de las características pues podemos de forma fácil agrupar todos los elementos con esa característica y cambiar esa característica para todos esos elementos otro tema importante dentro de de esta casuística de diseño de aplicaciones es la agrupación de elementos diferentes yo vamos a dibujar dos elementos diferentes vamos a poner uno encima de otro entonces como en todos los programas de diseño yo puedo seleccionarlos y puedo hacer botón derecho y le puedo decir que me haga un grupo agrupar la selección entonces fijaos que aquí a la de a la izquierda me aparece como un grupo y dentro del grupo tengo la elipse y tengo el rectángulo y este grupo es todo un elemento pero hay como 22 grados más que me permite hacer firma más allá del grupo hay una cosa que puedo hacer que es un frame selection que sería hacer un frame es decir y al ser un frame puedo sacarlo fuera un frame sería como una ventana está en el mismo rango que la ventana en la que estábamos trabajando es un elemento que lo voy a tener fuera y en algún momento me puede interesar para incorporarlo dentro o no vale así que este este grado más de agrupación también puede ser interesante y por último el siguiente grado y esto tiene mucho sentido cuando hablamos de escalabilidad es el la creación de componentes yo puedo crear un componente este componente de la misma forma puede ser un elemento externo o puede estar dentro es igual y este componente yo le puedo hacer hijos cuando hago copiar y pegar del componente principal del máster me crea como podéis ver otros componentes fijaos que hay una diferencia entre el componente padre en el dibujo y los componentes hijos porque es esto pues porque los componentes hijos están enlazados al padre de forma que si el padre varía los hijos varían así que esto me da pie a generar un elemento principal que puede estar incluso fuera del frame el cual yo modifico y entonces modifico todos los todos los hijos que esto repito me va bien para cuando tengo que hacer cambios en el diseño y tengo todo el prototipo construido